14 y sub 17, recordemos que es rama femenina y masculina y que se van a esta final provincial de atletismo como decía Elías así que bueno, los vamos a ir a despedir y la acreditación Mauricio, acuérdate que va a ser a partir de las 14.30 horas a 16.30 horas en el Centro Provincial de Educación Física número 3 y luego a las 5 se va a realizar el acto de bienvenida las competencias oficiales comienzan mañana 22 mucha suerte para nuestra delegación federaense que se va a competir a esta final provincial de atletismo me dio el pie perfecto Elías será que estás informado Silvio, me sorprende, impresionante bueno, hay que ir completándoles un poquito la información ayer, bueno, tras el fin de semana, entre comillas largo porque fue un día no laborable el día lunes bueno, vivimos un fin de semana muy lindo yo ayer no pude estar con ustedes porque estábamos haciendo otra actividad durante la mañana pero con un muy buen porcentaje de ocupación hotelera Mauricio, yo estuve con la Secretaría de Turismo nos sentamos un poquito y armamos un informe por eso que nos pude estar ayer entre una y otra cosa pero redondeamos entre un 80 y un 85% el fin de semana y con 9.117 personas que pasaron por nuestras termas para un total de mes hasta el día lunes de 22.157 ingresos mucha gente el día domingo casi el sábado, perdón 3.607 personas para que tengas una idea había muchos uruguayos y bueno, mucha gente que viene y que pasea por la Ciudad de Federación y por supuesto que el buen clima acompañó también, ¿no? para que esto sea posible bueno, hoy miércoles 21 vence la tasa de higiene, seguridad y profilaxis atención los que tienen monotributo y atención a todos aquellos comerciantes que tienen que hacer el pago de la tasa que corresponde a seguridad y profilaxis hoy es el vencimiento y lo pueden hacer hasta las 12 del mediodía la dirección de la producción esto es muy bueno lo que te voy a contar informa que este viernes y sábado se va a hacer un postgrado en agronegocios de la uva en el Hotel Costa del Sol esto es por primera vez acá en la Ciudad de Federación participa público de Uruguay, Villa Guay Concepción del Uruguay y Corrientes y por otro lado el director Mariano Burna ya está ultimando detalles para lo que va a ser la jornada forestal e industrial el 5 y el 6 de septiembre en el Salón Bahía del Hotel Arena de nuestra ciudad y por otro lado recordar que el 28 de agosto en una semana vamos a ser sede de los Juegos Culturales Evita Región 4 esto incluye Concordia y San Salvador también en el Salón Bahía del Hotel Arena a partir de las 10 de la mañana durante el día bueno, va a haber actividades en cultura y también en el hotel así que Federación ustedes se dieron cuenta de que cada vez se sede de todas las actividades que tienen que ver con lo deportivo con lo cultural y también con lo turístico es un detalle muy importante Mauricio a tener en cuenta que nosotros cada vez somos los elegidos por excelencia en este tipo de eventos multitudinarios me voy del informe les cuento que los comedores y las guardias están trabajando normalmente los centros de salud también trabajan normalmente hoy el doctor Marcelo Vera está en el centro asistencial Evita y lo acompaña la quinesióloga Nancy Urquiza el psicólogo Rubén Benítez a las 9 se sumó la fonoaudióloga Paola Ferrando con la nutricionista Valeria Zaporiz a las 10 ya viene la odontóloga Gabriela Alonso allí vamos a tener guardia de enfermería hasta las 18 y a las 2 de la tarde 3 profesionales el miércoles es el día que más profesionales hay está Noralí Gualingre está la doctora Urquiza y está la psicopedagoga Evelina Veroni en el exemplazamiento en tanto hoy está atendiendo la doctora Mónica Hernández se está entregando leche hasta las 11 Noralí atiende desde las 9 y media y la guardia de enfermería se va a mantener hasta las 5 de la tarde ¿Quieren saber un poquito del tiempo? A ver Silvio si va a subir la temperatura La temperatura va a subir a partir de mañana porque hoy es el último día de frío así como frío intenso la verdad que este invierno se ha hecho sentir bastante uno pasa el día bueno ahora esa brisa ayer hacía como más frío por efecto del viento o se lo sentía más creo que sería lo correcto decir pero hoy es como que en la mitad de semana se articula una ventana y mañana la temperatura va a ir subiendo paulatinamente y por el momento no hay anuncio de ningún tipo de lluvia Silvio horas extra ¿se sabe algo? Todavía no Mauricio no te podíamos despedir antes de muchos mensajes preguntale horas extra preguntale horas extra digamos muy incisivos los municipales yo tengo varios compañeros que los tengo bueno somos conocidos así que el whatsapp cuando llega el 20 el 21 a las 6 y cuarto de la mañana Mauricio empieza a sonar el whatsapp así que bueno con eso te digo todo bueno ¿no hay novedades entonces? no vos sabés que hasta hasta el momento no tengo ninguna novedad bueno frotar la lámpara de la Dino para el viernes ¿habrá algo de novedades o para la semana que viene? y bueno esperemos que sí esperemos 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 que sí así que bueno yo ni bien lo tenga lo paso con mucho gusto a los chicos muy bien Silvio muchísimas gracias que tengan una buena jornada a ustedes hasta luego Silvio Lobato con toda la información en la mañana